Música Hasta siempre a Moncho Alpuente, un gran amigo, un gran amigo de Teleca, un gran amigo de Vallecas. Ha muerto en Canarias a los 65 años, periodista, músico y también cronista de Madrid, de un Madrid que ya no existe. Siempre que Teleca le necesitó estuvo con nosotros. Algunas veces incluso me decían, ha vuelto a hablar Moncho de Teleca en la cadena SER o sus innumerables crónicas sobre esta cadena en el diario El País, con el que también colaboró. Bueno, pues le echaremos de menos, pero la vida sigue y la vida sigue y estamos en un proceso democrático, innovador, insólito de toma de decisión por parte de los ciudadanos de la confección de los que van a ser nuestros representantes a partir del mes de mayo en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Tanto la candidatura unitaria de ahora Madrid como Podemos van a someter en los próximos días a la decisión de todos los ciudadanos que se inscriban, el orden, las preferencias y quienes van a representarnos en la Asamblea de Madrid, como os he comentado antes, como en el Ayuntamiento de Madrid. Está con nosotros uno de estos candidatos. Es una candidatura muy especial. Es un trabajador de Telemadrid, uno de los representantes del colectivo de trabajadores, miembro de la CGT, que ha estado luchando por enfrentarse a este ERE y a este proceso ordenado, entre comillas, de cierre de la cadena de todos, de la cadena pública. Me refiero a José Ángel Jiménez. Buenas tardes, José Ángel. Buenas tardes, ¿qué pasa, Paco? Bueno, que te presentas dentro de este proceso de elecciones primarias, que habría lo primero a animar a todo el mundo a que participe, ¿no? Sí, hombre, yo creo que es un proceso, pues como estabas comentando tú, es novedoso en el sentido de que está abierta la participación a todos los ciudadanos, no solamente afiliados, y que permite a los ciudadanos componer la lista de los representantes que van a ir luego a competir con los demás partidos políticos en las elecciones del próximo mayo. Yo creo que es muy importante la participación porque, aunque hay una lista avalada por el Consejo Ciudadano, fruto de un acuerdo entre distintas corrientes, que es muy interesante, que es una lista muy equilibrada, que tiene representantes de muchos sectores y que incluye gente muy preparada. Los ciudadanos tienen ahora opción de incluir a elementos externos en esa lista, de alterar el orden si ellos lo estiman oportuno, y desde luego es muy importante que salga quien salga elegido en estas primarias la participación haya sido muy alta, porque esa es la fuerza que tenemos los representantes de Podemos, el hecho de contar con un apoyo social grande detrás y esto se tiene que explicitar en estas primarias. Por lo tanto, lo primero, desde luego, animar a una participación cuanto más alta mejor. Bueno, esto es muy diferente a lo que están haciendo los que hasta ahora eran los grandes partidos. Me refiero al Partido Socialista. Hemos visto cómo el secretario general decide de la noche a la mañana cambiar de candidato. Nombra a un candidato que, en área de los intereses de su formación política, hemos visto también al señor Rajoy como ha nominado candidato a Cristina Cifuentes, candidata a Cristina Cifuentes, y aquí es un proceso que es justamente lo contrario, que es lo que decidan los ciudadanos, que se va a poder intervenir y participar. Efectivamente, yo creo que eso es un proceso muy ilusionante en el que se ve ya de entrada que las formas de los partidos, esto que estamos ven a hablar, la nueva y la vieja política, pues yo creo que sí, que realmente hay diferencias notables, tanto en el fondo, en los contenidos como en las formas, y las dos cosas son importantes. El Partido Socialista y el Partido Popular plantean sus elecciones y gobiernan a golpe de encuesta. Invierten mucho, tienen dinero, lo sacan de donde sea, ya hemos visto cómo lo consigue, por ejemplo, el Partido Popular para invertir y conseguir encuestas constantemente, sabiendo, con distintas variantes, con candidatos, candidato uno, candidato dos, y van tomando sus decisiones en función de esto. Nosotros, por el contrario, ¿qué es lo que hacemos? El proceso en el que estamos inmersos en Podemos ahora es un proceso impresionante. Yo lo estoy viviendo desde dentro y la verdad que te deja asombrado la cantidad de gente que está participando en la elaboración del programa, cómo se está contactando con toda la sociedad civil en todas las áreas que se estiman necesarias, que son pertinentes. Hasta nosotros, hasta Telecar, nos han preguntado. Hasta nos han preguntado, ¿no? Pues sí, también comités de empresa, comités de sabios, la universidad, colectivos de trabajadores, muchísima gente para recabar información y para cuestionar cuáles son las medidas más importantes, ordenadas en dos tipos de medidas. Las más urgentes para los primeros 100 días y otras más a largo plazo para desarrollar un programa en las distintas áreas. Y después, de manera independiente de ese programa, van las personas. Es decir, lo que nosotros vamos a elegir son las personas que van a defender el programa que referendemos luego entre todos. Se va a hacer una propuesta de programa, se va a debatir públicamente, se van a recoger las enmiendas que tengan el apoyo suficiente para ello y después vamos a elegir a las personas que lo van a defender y que van a llevarlo a cabo. Entonces, me parece que es una manera muy democrática y muy participativa y muy interesante de afrontar la política. Bueno, ¿cómo se puede participar y cómo? O sea, ¿cómo y cuándo? Bueno, pues el proceso empieza este miércoles 25 y dura hasta el día 30, creo que son cinco días. Hay que inscribirse, para el proceso autonómico, hay que inscribirse en la página de Podemos si no estás inscrito para poder participar. Y a partir de ahí, pues ya se puede votar. Hay dos tipos de candidatos. Unos que estamos en una lista, que es Madrid por el cambio, y hay otros candidatos que van de manera individual. Entonces, uno a la hora de votar puede votar la lista completa, puede añadirle candidatos individuales, puede seleccionar candidatos puntuales de la lista y complementarlos con otros externos. El ciudadano es el que elige quién compone. Hay unos perfiles en la página web de todos los que nos presentamos para que el votante pueda saber qué perfil está votando, cuál es la trayectoria o cuáles son los intereses o, digamos, las materias en las que uno es más fuerte o tiene más conocimientos. Y a partir de ahí, pues eso, establecer, confeccionar su papeleta de voto. En los diferentes estudios de opinión que se están haciendo públicos, parece que Podemos está disputando al Partido Popular aquí en la Comunidad de Madrid el primer puesto y le dan entre 35, 40, incluso, más diputados en las elecciones del mes de mayo. ¿Tú en qué puesto vas? Yo voy el 33 en este momento. ¿En el 33? Sí, en el 33. ¿Un representante de los trabajadores de Telemadrid solo va en el puesto 33? Hay mucha tela que cortar, hay muchos colectivos y mucha gente muy preparada que está por delante mía y que también son temas importantes. Yo creo que, como estamos diciendo, las personas no son lo importante, lo importante es el programa, pero yo he decidido dar un paso adelante, arropado por mis compañeros de CGT y de Telemadrid y porque creo que Telemadrid tiene que ser un tema prioritario en la acción de gobierno en el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid. Creo que es insostenible la situación y yo quiero aportar toda mi experiencia, todo mi conocimiento. Llevo ya muchos años no solamente peleando para frenar los abusos que esta gente lleva cometiendo, esta gente del Partido Popular lleva cometiendo desde que llegó Esperanza de Irreal Poder, sino también elaborando propuestas alternativas que yo creo que son viables y que debemos de lanzarlas ya, inexcusablemente, para conseguir unos medios de comunicación públicos que cumplan con el papel que tienen encomendado y que sobre todo sean independientes del poder político, que yo creo que es el reto principal. Bueno, y ya que te presentas como candidato y además una fuerza política que puede ser determinante en el futuro político de la comunidad y por supuesto en Telemadrid, ¿qué visión tiene Podemos y en este caso el candidato José Ángel Jiménez? ¿Cómo tendría que funcionar con la televisión? Bueno, yo creo que en Podemos estamos terminando de elaborar el programa en este momento, hemos recogido muchas opiniones, lo estamos confeccionando para devolverlo otra vez a la sociedad, para testear cómo lo ve, pero hay unas líneas dentro de Telemadrid que son importantes. La primera es independencia del poder político, es decir, el sistema actual de control, teniendo un Consejo de Administración que se convierte en una especie de mini-asamblea con una representación proporcional, de tal manera que todo está dicho, si el director lo nombra el Partido Popular, a partir de ahí los miembros del Consejo de Administración del Partido Popular dicen amén a todo, no hay ningún control, no hay ningún control democrático sobre la acción del director general, eso hay que cambiarlo. Hay distintas fórmulas, creemos que hay una parte, los políticos o los miembros elegidos en la Asamblea tienen, en los partidos elegidos, tienen que tener una representación, pero desde luego no tiene que ser proporcional a sus resultados electorales. Simplemente con el hecho de tener presencia en la Asamblea tienes derecho a un representante, pero no a controlar la televisión porque hayas ganado las elecciones. Hay que incluir a los trabajadores dentro del Consejo de Administración, los trabajadores tienen que poder elegir a un representante directamente por voto directo, no un miembro del comité de empresa ni nada, sino por voto directo que haya una representación de los trabajadores y la sociedad civil tiene que estar también representada. Hay distintas fórmulas, se baraja una elección directa de alguno de los miembros del Consejo de Administración por los ciudadanos y también crear o dar funcionamiento al Consejo Asesor, que sería un órgano que recogería a organizaciones sociales de todo tipo y que autorregularía, digamos, crearía un consejo director y que tendría también algún representante en el Consejo de Administración. Estas son las líneas de trabajo para el tema de la independencia. Y en cuanto a lo que es el funcionamiento, la apuesta clara de Podemos es por la producción propia. Es decir, creemos que la televisión y la radio públicas madrileñas tienen que tener una plantilla suficiente para poder elaborar su parrilla. No quiere decir esto que lo tengamos que hacer todos los trabajadores desde dentro. Se puede contar con aportaciones externas de productoras, de colectivos. Hay alguna propuesta incluso muy interesante de hacer una parte del presupuesto de Telemadrid que sea participativa. Es decir, que sean los propios ciudadanos los que voten qué proyectos salen adelante o qué proyectos no. Y, desde luego, con una plantilla ajustada, que sea razonable, que no esté sobredimensionada, que tenga capacidad para sacar la programación adelante y con unas condiciones laborales dignas. Y esto, desde luego, entronca con otra de las aspiraciones muy legítimas de todos los trabajadores que nos vimos afectados por el ERE, que es el retorno de la plantilla. Hay que estudiar las fórmulas, llegar a acuerdos con la representación. Se comentaba antes de que ya hay más de 40 despidos del ERE que se han declarado nulos. En este momento no llegan a 40 y alguno menos, pero vamos, nos quedan todavía muchos juicios de representantes sindicales, miembros de comité de empresa, hay mujeres embarazadas que también están consiguiendo el nulo y personal que tenía reducción de jornada en el momento del ERE, que también está consiguiendo los nulos, a pesar de que la empresa nos trata de manera desigual. Yo, por ejemplo, estoy cobrando, pero no me dejan trabajar. Voy a la tele a hacer acción sindical, a local sindical, pero no me dejan ir a mi puesto de trabajo. Hay otros compañeros a los cuales los tienen en una situación muy difícil porque no les pagan, pero tampoco arreglan su situación con el INEM, por ejemplo, para que puedan cobrar el paro, con lo cual están en una especie de limbo legal y ellos juegan con ese abuso de poder, esa prepotencia que tienen de poder jugar con tu vida y ponértelo tan complicado que tengas que renunciar a algo que te corresponde. Entonces, la situación en este momento es muy complicada, aunque ya te digo, estamos consiguiendo algunas victorias, pero de lo que se trata es de que la plantilla que fue despedida por un ERE que fue declarado no ajustado a derecho, pues tenga la posibilidad de volver a sus puestos de trabajo. Y eso vamos a trabajar junto con el comité de empresa. Bueno, pues si queremos tener una televisión pública digna de tal nombre, si queremos ver reconocidos los derechos legítimos de los trabajadores de Telemadrid, acordado de este número, 33, ¿no? El 33. La edad de Cristo. José Ángel Jiménez, uno de los representantes más infatigables de la plantilla de Telemadrid. Yo creo que una candidatura tiene que tener personas que representen diferentes frentes, diferentes luchas, diferentes movilizaciones, pero también esa aspiración que tiene la ciudadanía madrileña y también los trabajadores por tener una televisión pública por la defensa de Telemadrid como servicio público. Así que ya lo sabemos todos. Y a apuntarnos, a inscribirnos para poder votar y apoyar a José Ángel Jiménez para que salga elegido y que todas estas políticas, todas estas alternativas, pues se vean reflejadas, ¿no? En la alternativa, en este caso, de Podemos. Bueno, al final se va Ignacio González, no consiguió, y eso mira que lo prometió, que iba a cerrar Telemadrid, ¿no? En diferentes ocasiones. Y algo nos queda un poco el orgullo de que algo habremos tenido que ver con esta marcha. Habéis sobrevivido a Ignacio González, lo cual es absolutamente meritorio. Por gracias, José Ángel. Nosotros os vamos a dejar con las movilizaciones de este fin de semana, de todo este fin de semana, empezando por las marchas de la dignidad, donde una vez más volvieron a concentrar miles y miles de personas exigiendo pan, trabajo y techo. ¡La solidaridad! ¡La solidaridad! ¡Dignidad obrana! ¡A la dignidad ciudadana! ¡A la dignidad del pueblo! Un año después de las primeras marchas de la dignidad, las calles de Madrid volvían este sábado a llenarse con un amplio abanico de reivindicaciones y de opciones políticas diversas, que desembocaban en la plaza de Colón, donde la solfónica ponía fin a la convocatoria tras los numerosos discursos. Aunque, al igual que en otras sucesiones, la delegación del gobierno de Madrid, a través de los medios de comunicación más afines al Partido Popular, había transmitido posibles peligros para el orden público, nada hacía presagiar algo así, por cómo se había desarrollado la convocatoria y por el esfuerzo de la organización que había preparado un enorme servicio de orden. Sin embargo, tal vez para justificar el impresionante despliegue policial, y bastante después de finalizar la manifestación, los antidisturbios se mostraban muy expeditivos en la disolución de una marcha espontánea que llegaba hasta Gran Vía, aplicando al final de la noche una violencia desproporcionada para controlar a un grupo de unas 30 personas, de las que muchas sufrieron lesiones y 17 fueron detenidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Ya! ¡Venga! 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 ¡V ¡Venga! Después del momento de la dignidad...